Bueno, con este instrumento que suena como guitarra con un arquito similar a algún violín un sonido parecido, muy particular que imita el violín se llama Sacha Guitarra, Guitarra de Montes creación de Don Elpidio y Rea bueno, desde su museo nosotros también una chacarera que le pertenece a él que le hicimos hace mucho tiempo letra de Pío Herrera y bueno, la música de Atrevido nomás le he animado a ponerle música Abuelo Entendedor Por ganarle el tiempo fui de madrugada no pude ver nada porque no había amanecido Pájaro en la mano, libertad cortada ganancia inventada, yo los quiero ver volando Dime con quién andas, no diré quién eres no existen dos seres igualitos en el mundo pobre río, pobre río, sin agua y arena solo es mío, solo es mío, es de causa de pena me quité los dientes, Dios nos regalaba el pan se ganaba con el sudor de la frente quise hacerlo todo en el mismo día pero no podía ni el mañana me alcanzar con pocas palabras no existen milagros si el discurso largo robo el voto de la gente pobre río, pobre río, sin agua y arena solo es mío, solo es mío, es de causa de pena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!